El pan de vida Fue quebrado por amor Tu muerte en la cruz Compró mi salvación La copa beberé En memoria de ti Un nuevo pacto es Para la humanidad Aleluya Recordaré tu promesa Aleluya La cruz nunca olvidaré Soy nueva creación Tu amor reflejaré Quiero ser como tú Tu ejemplo seguiré Aleluya Recordaré tu promesa Aleluya Aleluya La cruz nunca olvidaré Si llegué Si llegué un día a olvidar Tu gracia me recordará El precio de mi salvación Aleluya Tu pacto no olvidaré No olvides me recordaré Yo no olvides me recordaré Mi salvación No olvides me recordaré Oh Dios, siempre has sido bueno Dios ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Siempre has sido bueno Dios ¿Qué sería yo sin ti, sin tu amor, sin tu amor? Tan alto como el cielo está y tan profundo como el mar Así es tu amor por mí Hasta que ante tus pies esté y mi último aliento de Recuérdame que aún hay más Aleluya 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 Tu pacto no olvidaré